Estamos ahora con Claudia Suárez, de la corriente Cotizantoro, es trabajadora de educación a nivel primario. Vamos a hablar con ella en el marco de lo que va a ser, bueno, justamente el paro programado para el día de mañana, ¿no? Paro y movilización sin asistencia a los lugares de trabajo. Vamos a hablar con Claudia, así que, bueno, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, Claudia. Hola, buenos días. Bueno, caminando hacia esta toma de SEDA, que, bueno, era una acción, seguramente es una acción necesaria, frente a un sindicato que está totalmente sin cabeza, en la medida que su dirigente, que ya no tiene que estar, en la medida que ya no está legalmente en el puesto que tiene, bueno, los docentes tienen que tomar las medidas necesarias para que de una vez por todas se llame la elección y recuperan el sindicato para los trabajadores. En el día de mañana va a cumplir una medida de fuerza, un paro decretado por el Frente de Gremios Estatales, con paro y movilización. Pero esta decisión que tomó el ADER, consideramos que lo hizo de manera unilateral, por lo que tiene una facultad de hacerlo, que se ganó en una asamblea congresal. Decimos eso que lo hace de manera unilateral porque no somos asambleas escolares, algo que venimos pidiendo los docentes hace un tiempo atrás y que hoy lo vamos a expresar en la avenida 18 de abril en el Salón del Maestro con carteles. Queremos asambleas y elecciones de delegados escolares para renovar un congreso que está totalmente viciado. A este plan de lucha que queremos plantear los docentes incluye la recomposición histórica real de los salarios, porque este 20% con el que se sentó ADEP hablar es insuficiente. También vamos a exigir, porque hay antecedentes, la urgente devolución de los días de paro, porque ADEMIS ya lo consiguió en Buenos Aires, entonces hay instrumentos legales para lograrlo. También otras cuestiones que tienen que ver con condiciones laborales, hoy colegas quedaron varados en donde iban a trabajar. Entonces necesitamos urgencia hablar de un montón de cuestiones, edilicias, maneras de transbotarnos, y también tenemos que hablar hasta de contenidos, porque estamos viendo cómo la educación se va degradando y esto lo vimos en el ingreso a la universidad. De 10 estudiantes, 8 reprobaron un examen de matemáticas. Entonces hay mucho para dialogar.